Familia, bienvenidos a Todo Tan Pabé y yo soy Cristi Valderrama. Hay cosas que nos alegran la vida aquí en el programa. Hay una historia que ustedes vieron aquí en referencia a una mascotita. Vamos a recordarlo. Ginette, ¿qué responsabilidad es adoptar una mascota? Tú me acabas de contar que Chorizo fue adoptado y lo regresaron. A mí me parte el corazón escuchar que se lo llevaron y luego lo regresaron. ¿Cuál fue el pretexto? Porque era demasiado para mí. Es la frase, it was too much for me. Lo que no entiendo yo porque aquí como vemos a mi amigo está asustado. Esa es la reacción completamente normal. No te conoce, no conoce el ambiente, los olores. Entonces, démosles ese tiempo, démosles ese break a ellos porque vienen quizá de una casa donde los llevaron al shelter pero quizá de la calle para un ambiente de shelter que es súper estresante para ellos. Que ellos no tienen idea de qué es lo que está pasando y sobre todo no tienen idea de por qué estoy aquí ahora. Ok, Ginette, se van a enojar allá en el estudio, pero yo voy a ir para acá. Cuéntame qué tan complejo, pero en 30 segundos, y tan difícil es el papeleo. Luego de esa entrevista pasó algo mágico, pero queremos que la misma Ginette Campo nos lo cuente. Chorizo es una de esas estrellas. Por cierto, encontró su casa, su hogar perfecto porque no le pudimos haber encontrado una mejor casa. A Chorizo lo llevé como mi compañero de crimen a una de las entrevistas que todo Tampa Bay ha sido tan fabulosamente generoso con nosotros de proporcionarnos. Le pregunté a una de mis técnicas en la clínica, dime el nombre de un perro que se vaya a portar bien en el estudio, que no vaya a ser así como loquito, que esté y que sea guapo, para que la gente se sienta atraída hacia él. Y me dice mi compañera, pues Chorizo. Y además el nombre le va perfecto y yo, listo. Nos llevamos a Chorizo y bueno, fue toda una estrella. Se portó a las mil maravillas que si lo hubiéramos entrenado para estar en la TV no se comporta tan bien como ese día. Las cosas que pasan porque el universo es muy grande, ese día tuve que salir del canal por otra puerta diferente a la que siempre salgo y afuera del lobby estaba su mamá. Que en ese momento no sabíamos que era su mamá, pero bueno, hablamos, intercambiamos números de teléfono, luego nos pusimos en contacto, me pidió que si podía llevarse a Chorizo como hogar temporal, como foster y por supuesto le dije que sí. Al día siguiente ya Chorizo estaba recibiendo su primer visita al grooming, su primer visita al estilista. Y bueno, en ese momento supe que Chorizo había encontrado su hogar para siempre. Y esas son de las cosas que nos dan la gasolina para seguir. De hecho, compuse un email donde le conté a toda la organización lo que había pasado con las fotos y todo, y recibí muchas respuestas de que, oh my God, me hiciste llorar. Porque nosotros nos comprometemos mucho con estos animales y cada vez que uno de ellos tiene un final feliz como este, y sobre todo que tenemos fotos y tenemos el testimonio de que ha sido una adopción exitosa, para nosotros es como pegarnos la lotería. ¡Qué historia tan bonita! De verdad que nos sentimos muy alegres por Chorizo. Nos alegra el alma ver como una buena persona se llevó adoptado a Chorizo. ¡Gracias! ¡Gracias!